Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oiga, me voy con el segundo informe sobre este tema del colágeno, porque el primero terminé hablando de los jarabes que venden unos irresponsables, verdaderos delincuentes en buses, en bucetas, para purgar a los niños. Y lo increíble no es que ellos vendan, porque al fin y al cabo necesitan la plata, sino que haya seres humanos que compren estos venenos y se los den a los niños. Entonces me extendí en eso porque me parece que es importante advertir a los oyentes. Pero ahora voy con el tema del colágeno. Pero el tema del colágeno del que les voy a hablar es información publicada por medios importantísimos de comunicación, medios serios, basados en fuentes científicas y no en teguas ni en brujos. El colágeno es una proteína de diferentes tipos necesaria para el cuerpo humano y según su naturaleza se adapta a diferentes zonas del organismo. Según explica el portal de la organización Kids Health, este podría reforzar los huesos, permitir que la piel y los tendones se estiren y ayudar a la curación después de sufrir una lesión, entre otras cosas. Oigan, vean todo lo que hace el colágeno. Puede reforzar los huesos, permitir que la piel y los tendones se estiren. O sea, el colágeno es bueno para ese tema de las arrugas, ¿no? Y además ayuda a la curación después de sufrir una lesión. En ese sentido, el colágeno ayuda principalmente a los huesos y la piel con su estructura, así como su elasticidad y fortaleza. Ahora, el colágeno, esta proteína es importante porque, además de estar presente en la piel, también está en las uñas, los huesos, los ligamentos y los tendones. Óigame dónde está el colágeno, ¿ah? En las uñas, en los huesos, en los ligamentos, en los tendones. Cada capa de la piel tiene tejido conectivo que está compuesto por varias capas de colágeno para dar soporte. Asimismo, estas capas contienen fibra de elastina, las cuales brindan fuerza y elasticidad. Yo voy a ver si comienzo a utilizar algo de colágeno porque el otro día me miré al espejo y noté las sutiles, casi que imperceptibles patas de gallina que me comenzaron a salir. Entonces, voy a ver cómo es que se aplica el colágeno para controlar mis casi imperceptibles, casi invisibles patas de gallina que me comenzaron a salir. Continúa la información. Es una proteína fabricada por unas células llamadas fibroblastos. Oígame, el colágeno es una proteína fabricada por unas células llamadas fibroblastos y está presente en todos los animales y también en el cuerpo humano. Según explicó la doctora Rocío Escalante, farmacéutica y experta de Dermofarmacia para el medio Cuídate Plus, afirmando que además de los humanos, el colágeno también sería importante para los animales. Bueno, es que al fin y al cabo el ser humano es un animal, ¿no? Un animal que piensa y que ríe, pero bueno, otros animales también piensan, lo que pasa es que piensan menos. Claro que hay unos humanos que parecen unos animales absolutamente descerebrados y brutales y violentos, ¿no? Oígame, a mí me produce indignación cada vez que escucho las entrevistas y las declaraciones que da este asesino patológico que es Putin, Vladimir Putin, el líder de Rusia, ¿no? Por ejemplo, el otro día dijo que la invasión a Ucrania está haciendo todo un éxito. Mejor dicho, lo que hay que hacer es ir y condecorarlo o postularlo para que le den el Premio Nobel de la Paz porque es que la operación sí ha sido muy exitosa. Imagínense considerar un éxito bombardear hospitales llenos de niños, matar civiles que huyen despavoridos por las calles de Ucrania, despedazar absolutamente ese país, porque pues al fin y al cabo Rusia es una potencia, una potencia perversa, por lo menos en su dirigente, pero es una potencia. Yo decía en días pasados, una agresión de Rusia contra Ucrania, ¿qué puede ser? ¿Con qué la comparamos? Comparémosla con Mike Tyson, el campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, peleando con un niño de 7 años. Es más o menos eso. Es más o menos eso. Es decir, le da una cachetada, ni siquiera un puño, y lo manda a la fila número 48. Y amenazando al mundo, ¿no? Es el nuevo Hitler, el nuevo Hitler, un verdadero asesino, ¿no? Por ahí ya le dijo a Finlandia y a otros países que si se alían a la OTAN para que los defienda posteriormente de una agresión y una invasión, que les puede enviar bombas atómicas. Imagínense el personaje, imagínense el peligro en el que se encuentra el mundo, ¿ah? Pero lo que a mí sí me parece más increíble es la manera como declara que la invasión está haciendo todo un éxito, ¿no? Una invasión donde además han muerto muchísimos soldados rusos, ¿no? Bay los pone allá como carne de cañón. Debería mandar a los hijos a la lucha, a Ucrania, que mande a los hijos, Putin, o a las hijas. Así como hay ucranianas que se han puesto su casco, su chaleco antibalas, y están defendiendo a su país, ¿no? Y le advierte a Estados Unidos que no le dé armas a Ucrania porque no responde. Es decir, déjemelo así como está para seguirlo despedazando. No me lo armen. No solo es King Kong luchando contra una ardilla, Mike Tyson pegándole a un sobrino suyo de siete años en un ring de boxeo, sino que además dice, y que nadie se meta a defenderlo porque no respondo. Pero imagínense en lo que anda este asesino, el nuevo Hitler, Boris, ¿qué? ¿Cómo se llama este? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Y qué apellido, ¿no? Qué horror. Bueno, entonces continuemos con esto más grato y que aporta a la salud y no a la muerte. Como decía mi amigo Antonio Ibáñez, mi gran amigo Antonio Ibáñez, ¿no? A quien recuerdo con tanto cariño. ¿Saben qué me decía Ibáñez? Él dirigió este programa. Me decía, hay que defender la vida, que la muerte se defiende sola. Es una proteína fabricada por unas células llamadas fibroblastos y está presente en todos los animales y también en el cuerpo humano, explicó la doctora Rocío Escalante. ¿Cuál es el mejor colágeno para el dolor de las rodillas sola? ¿Cuál es el mejor colágeno para el dolor de las rodillas? Vamos a ver qué nos dice la información porque este colágeno definitivamente presta grandes beneficios al ser humano, ¿no? Entre los alimentos que más producen o que ayudan a la producción de colágeno en el cuerpo están aquellos que contienen aminoácidos glicina, la gelatina, prolina, los huevos y los lácteos. Oígame, la glicina está en la gelatina. Entre usted a internet a ver si, por ejemplo, en la gelatina, esa gelada o esa gelatina, si se están refiriendo a esa gelatina o a la gelatina de pata. A mí, por lo menos, esa gelatina de pata me gusta mucho. Y como yo puedo comer de todo, gracias a Dios, no me hace daño para nada. A veces me como dos, tres gelatinas de esas. Obviamente no las compro por la calle y no las compro empacadas en talegos con código de barras y de una marca reconocida. Y a manera de postre me como dos o tres gelatinas, ¿no? Y es rica, es rica. Yo no sé si se da impresión, pero el otro día me comí como tres gelatinas y al otro día noté que las patas de gallina que me comenzaron a salir ya estaban un poquito menos pronunciadas. Esas ranuras ya no estaban tan visibles. Bueno, y prolina, óigame, esta la contienen, por ejemplo, los huevos y los lácteos. Por eso es que hay que comer huevos y también los lácteos, ¿no? Yo no tengo tolerancia a la lactosa, por eso tengo que tomar leche lactosada. Pero tomo leche y digamos que con frecuencia, ¿no? Y es muy rica la lechecita con bocadillo. Es que el nombre del juego es todo, pero con moderación, ¿no? Consumir alimentos ricos en vitamina C es otra de las formas de producir colágeno naturalmente. Algunas de estas frutas son las fresas. Oiga, consuma fresas. El kiwi. Yo francamente no he consumido kiwi o a lo mejor lo he consumido y no me he dado ni cuenta. No sé qué es el kiwi, pero lo voy a averiguar. Guayaba. Esa es la única fruta que yo no como. Y los cítricos. Entonces, ¿en qué he acertado? En que yo normalmente hago jugo de fresa y como fresas y también cítricos, ¿no? Yo como siempre tomo son jugos naturales. Bueno, esporádicamente me tomo una gaseosa, pero es muy raro que lo haga, ¿no? También se pueden incluir en la alimentación diaria el consumo de carnes y mariscos, que son proteínas de alta calidad. Entonces, vean el mensaje que les envían estos científicos a los vegetarianos. Y es que la carne y los mariscos, ola, pues tienen proteínas de alta calidad que también son importantes para el cuerpo. Pero todo con moderación, ¿no? Yo así como como sobre barriga y pido que me la den gordita, entreveradita, y así como como pescado, y así como como, por ejemplo, chuletas de cerdo, y como morcilla, y como fritanga, y como chunchullo, bofe, jeta, todo. Yo como de todo, pero con moderación igualmente verduras, igualmente hago sopas, igualmente como repollo, como calabaza, como aullama, como frutas, como bananos, como de todo, como de todo, pero con moderación. Pero si yo lo que me dedico es a comer fritanga todos los santos días al desayuno, al almuerzo y a la comida, pues lo más seguro es que el colesterol malo, porque sé que hay uno que es bueno, se me sube y pues en cualquier momento le puede dar a uno un patatús. Por eso les digo, todo con moderación. Tomar alimentos con buenas proteínas de manera razonable, razonable, oiga lo que dicen los científicos, tomar alimentos con buenas proteínas de manera razonable, carne, huevos y pescado, algo de lácteos y también vegetales como legumbres, frutos secos, seitan y soya, y sus derivados, tofu, que tienen una proteína de lo más completa en el mundo vegetal, es muy pero muy importante para el cuerpo. Esto lo explica la doctora Ana Molina para el medio La Vanguardia, haciendo referencia a los alimentos que deben consumir para tener un alto porcentaje de colágeno en el cuerpo. Entonces vean estas recomendaciones sobre el tema del colágeno y yo creo que aquí lo más importante es que ya les di no sólo la referencia al colágeno, sino que adicionalmente les mencioné algunos alimentos que lo contienen y son cosas que uno consigue en cualquier parte, o las fresas, la carnecita, el queso, a mí me gusta ese queso que yo le echo al chocolate y cuando lo saco de ahí se estira lo más de rico, que es el mismo queso que le echan a ciertas arepas, ¿no? Y las parte uno por la mitad y cómo se estira eso de rico, ¿eh? Excelente, delicioso, todo eso es lo que hay que disfrutar de la vida, ¿no? Y todo con moderación, ¿no? Moderación es el nombre del juego. Moderación es el nombre del juego. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee este informe, pues lo consigue o en la página de Caracol o dentro de unos días en mi canal de YouTube. Se siguen suscribiendo personas al canal. Por ejemplo, cada vez que alguien se suscribe, YouTube normalmente me envía un mensaje. Normalmente, de pronto no me lo envía, pero bueno, de todas maneras me dice que se inscribió un señor que se llama Elías César Estrada Pacheco y Gustavo Barros. A ellos les envío un gran abrazo. También Arsenio Patiño Pérez. Don Arsenio Patiño Pérez, un gran abrazo. Y no solo las personas se han inscrito al canal, sino que además envían unos reportes de sintonía que son muy bonitos. También Sebastián Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez. Un gran abrazo. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo. A quien desee participar en mi seminario de Así se habla en público. Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Dos días acá en Bogotá. Dos días presencial. Lo trabajamos presencial. Se comunica conmigo y le enviamos toda la información. Y a quien desee mis libros en papel, los puede pedir a Amazon. Hay 17. Mi correo electrónico. Conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com. Mi WhatsApp 322 275 1767. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Yo hablo porque estoy vivo. Y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.